En la mañana Ante este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito sea este día. Los transistores toman colores iluminados, porque dibujan una burbuja monopatí, y rapidísimo, contentísimo, entusiasmado, es el piloto de este alboroto ideal al fin. Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso. Glorificar la sencillez de cada cosa, anunciar cada día con un himno. Hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos. Y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. ¿Qué otro sentido podría tener la vida? La meta de Hamlet Lima Quintana Nube repleta de vagonetas y trovadores Ilusionistas, magos, artistas, viajan también Son seres tiernos, son los eternos controladores Y un mundo loco que piensa un poco en portarse bien Y si hemos elegido libremente caminar el planeta y nos ha sido concedido Hagámoslo para celebrar la vida Si usted confía en que todavía conserva el niño Entre asombrados e ilusionados dentro de sí Y el asombrado en el garamato de esta aventura Y haya mentiras de una gran gira en Monopatí ¡Cante, maestro! Es hijo malevo, tristón y cangente Nació en la miseria del viejo Arramán Su primer amigo fue un taita de lengue Su mina primera vestía percal Recibió el bautismo en una cortada Y fue su padrino un taita ladrón Se ganó en los blancos de la muchachada Con una quebrada le dio el corazón Tango argentino Son celinos del suburbio Y en jarano su disturbio Siempre sufriste estallar Y que en los patios Con quirófina numerado Los taitas se ha proclamado El alma de la rabo De sus buenos tiempos Aún hoy palpita El choclo, el pelene Taita, el caburé La morocha, el cáncer Y la cumparsita Aquel entre rianos y el sábado inglés Que quieren aquellos highlights del centro Que te han disparasado Y te han hecho un bacán Será siempre extraño Su aristocracia En cambio sus hijos Vayan a arrabar Tango argentino El de corte compadrones Resongo de bandoliones Y sollozo de violes Y que en los patios Con quirófina numerado Los taitas se han proclamado El alma de la rabo